Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia de los hermanos Bedoya Andando los dos tomando, jefe le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó, a Cristina no la nombres Que por algo que se quiere siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistir, no quería que te enteraras Porque Cristina fue mía, antes de que se casaran Vicente sacó su escuadra, diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada Cuando Efraín iba cayendo, también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento Vuelense en zuntres norteños y llévense este corrido Se matan dos hermanos, acribillándose a tiros Acribillándolo a tiros Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada